ARIES Buenas noches Soy Fofi Zodiaco Y hoy el turno es para Aries Aries Andas con unas cosas raras Las chacras me están avisando que tienes problemas De rasquiña, rasquiña en las naves De rasquiña en la mano que hablan mal de ti Y cosas así Y que tienes mucho, mucho jaza jaza Aries Ese es porquería Aries Porquería Che si te estoy diciendo Púscate Aries, púscate Los espíritus me están diciendo que andas con una porquería en tu casa Que un cucacharederío que anda allá Y unas lagartillas Eso no va Aries Ese compra veneno Aries Sacúdete Aries Por favor, tú tienes mucho positivismo En las nubes, donde sea la tienes Sacúdete Aries Dara me tienes hasta aquí Te estoy diciendo ya, ya, osea cálmate Algo me está avisando que Algo me está avisando que Que tienes problemas Que cuando ensucia tienes problemas En homorroides Ahí, tachachín Aries, te estás saliendo un gustando así Aries Estás harto de la porquería que tiene en este estómago Me dijeron que es una viga romana Nada así Aries, tú no te preocupas que esta hay una desprestina Aries Osea Aries Por favor, tómate un café Tómate algo, un café caliente Con picante, cosas así Que ellos le huyen a picante Aries Aries, deja la porquería Aries Aries, Aries Osea Aries, tú te vas a morir así Con culo de gusano en el **** Aries, no vas, no vas Aries No vas, no vas Aries Osea, por favor Me voy a despedir de ti Aries Ya sabes, coge una rama Y la rama te la pasas por detrás Alguna cosa que es nega picante Y me llamas mañana Ya cuando me llames Alguna razón tienes, rasquiña Alguna cosa te llevan para la UCI Cuidados intensivos, cosas así Pero algo pasa Con esta me despido Aries Te mando un beso para esos raticos Llámame si tienes algún problema Porque yo, ya sabes Es para Aries y la batería Viste tú 3 2 1 Grabando Buenas noches mi gente Soy Fofi Zodiaco No se hagan arruguitas esas A ver, tiren la pies Ahora sí, anda bien Ahí está bien Dios mío 3, 2, 1, grabando Buenas noches Soy Fofi Zodiaco Hoy voy con Aries Aries Me andas diciendo Que tienes problemas Que las chacras me avisan De que tienes muchos problemas Que te rasca la mano Que te rasca atrás Que te rasca aquí Que es plata Que porque te rasca esto Esto es porquería Esto es porquería Esto es porquería Esto no es nadie Que te rasca Que te plata Esto es porquería Púngate Che, siempre anda con una rasquiña